Como el que excava una certeza con gris aerógrafo en su sombra, y se descubre niño y marioneta, regreso a la ciudad de los andenes impasibles para escollarme noche y miel tallada de su infancia de helechos y metales. Nunca sabré si mereció la pena anclarte en los espejos, porque tan sólo quise que existieras para poderte recordar. Mientras los días, palomas de vanadio en las ventanas rezan a las iglesias submarinas y a tanta vida en blanco, tanto lienzo pronunciando aguarrás, vasos vacíos de horizontes de leche, cortada entre los dedos de tantas madres ciegas, de tanta luz mecánica para que yo regrese donde. Hoy te recorro a tientas. Siento que derramarte es respirar tu aliento hundido en las plegarias que cuelgan de las verjas, y los nombres, los nombres que perdieron su lluvia. Ciudad que sólo existe cuando llega el fin del mundo a las calderas resecas del invierno, y cada calle es eco y trampa de una sola penitencia, del hombre que regresa a la prisión de sed y ámbar, a la canción del plomo, a la balanza. Acúname en tus pechos, ciudad ciega, porque mi voz jamás se escucha en lejanía. Acúname en tus pechos, pues regreso.